cómo es esta hermana como una niña contenta diferente y el caminar con este camino hasta el modo de caminar me cambió y ante cómo caminaba venga venga o sea un poquito con que como que cogeaba y ahora ahora ya me siento derecho camino bien si ahorita ya no me dio dificultad para levantarme antes no y así poco a poco te va de cuenta cosas que acá te sufría que hay llana ya no están lo de adiós hermana